Bueno, este es mi proyecto de libro de artista. Básicamente está basado en una canción llamada A Pearl, de un artista que me gusta mucho, que se llama Mitski. Y pues la canción yo la interpreto como un trauma que no puedes superar por mucho esfuerzo que hagas. Y que siempre vuelves a él. Y bueno, yo quería representar esto, pensé que una buena idea sería hacerlo representando una relación tóxica. En este caso, la chica azul sería la que está sufriendo el trauma y la figura negra es la pareja. Entonces, pues eso, habla del duelo que tiene y de cómo va alejándose de todo ese peligro. Y de... porque muchas veces en las relaciones tóxicas, pues incluso si la pasa muy mal, la persona como que se siente segura en ese espacio porque él es familiar. Y bueno, pues eso, por cada pocas letras intentaba hacer algo relevante. Usé mucho el color azul, el negro y el rojo, porque el negro representaría a la figura de la pareja. El azul a la chica y el rojo pues el peligro y eso. Y pues las perlas serían, sí, pues el tema que está pensando y pensando y pensando, que no puede escapar. Y eso, pues al final, como se ve en el dibujo, que ahora me da, pues consigue separarse de este trauma y dejar que las perlas se vayan. Y eso, pues la canción me gusta mucho y eso es gran parte del proceso creativo y me pasa muy bien haciendo este proyecto.